Darles la bienvenida a nuestro Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a Santiago López Verano, a su compañero de gabinete, a Maximiliano Gómez. Como ustedes saben, estamos suscribiendo un convenio de acuerdo de administración del sistema alimentario escolar por parte de la Municipalidad de General Rodríguez en acuerdo con los fondos que va a destinar el Ministerio. Este es un desafío que puso en marcha nuestra Gobernadora y que ya lleva más de 20 municipios. Nosotros somos los que rompemos la barrera del 20, pasamos a ser el municipio número 21 siempre tratando de buscar la mejora en cuanto a la alimentación de nuestros chicos, la nutrición, apuntando también a la salud alimentaria de los chicos de las escuelas, no solo aquellos que llevan, digamos, que tienen la merienda o desayuno, sino en aquella escuela donde hay comedor. Para la Gobernadora es muy importante que los chicos coman bien y por eso ha dispuesto ya el inicio de su gestión primero de ponerle mucho más fondo de lo que se venían dando. Si ustedes recuerdan, ha duplicado en los primeros días de su gobierno lo que se destinaba para cada una de las raciones de desayuno o merienda o también lo que era el plato de comida. Y bueno, en función de eso y en la búsqueda siempre de mejorar, se está llevando adelante este sistema de implementarlo con los municipios. Para nosotros es un desafío realmente muy grande, pero también un compromiso. Esto tiene que ver también, y entendemos la mirada política del Ministerio y la Gobernadora, con que los municipios contamos con otra estructura que los consejos escolares no cuentan. Esa estructura puede estar, por supuesto, y va a estar al servicio de las escuelas. O sea, no es que se quita a un lado porque está mal administrado y se pasa al otro, sino que tiene que ver también con toda la estructura que los municipios tienen y que realmente el Ministerio y la Gobernadora entiendan, y nosotros también, que puede aportar y mucho a esta nueva administración, a cómo puede llegar el servicio a los chicos. La licenciada Laura Coratti, que es nuestra Secretaria de Desarrollo Social, ha implementado junto al Secretario de Educación y también en diálogo con el Consejo Escolar, cómo vamos a poner en marcha este sistema. Es muy importante que para eso le dotemos de una estructura, y que esa estructura esté muy apuntalada con profesionales, buscando, como decíamos, la calidad nutricional en cuanto a los alimentos y a la alimentación de los chicos, y también la salud alimentaria de los chicos. Por eso para nosotros, Ministro, querido Santiago, es un placer recibirte acá en General Rodríguez, después estar avanzando en este acuerdo, porque sabemos que va a mejorar sustancialmente la calidad educativa y la calidad de alimentación de nuestros chicos. Y después agradecer, por supuesto, todo el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social que tenemos en General Rodríguez, que cada vez que tuvimos algún problema por inclemencia del tiempo, ustedes saben de los temporales, de las situaciones conflictivas que hemos tenido, el Ministerio nos ha acompañado, los vecinos del General Rodríguez saben que han tenido la asistencia de parte del Ministerio de Desarrollo Social, en cuanto a poder ayudarlos con sus techos o con sus chapas o con los colchones en los casos de inundaciones, con los alimentos. Bueno, Laura después va a poder dar un detalle de todos los servicios que estamos brindando en la municipalidad en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social. Agradecerle a Ezequiel Viso, que nos acompaña siempre, que trabaja junto a Alex Campbell, al Jefe de Garnet, y al Ministro de Gobierno, que hace muchas veces en Exo y que siempre está también, y que cada vez que tenemos algún problema también nos está atendiendo. Nada, por ahí me gustaría que vos digas algunas palabras y después, si querés que explique a nuestro equipo que nos va a implementar esto, porque es bueno para que la comunidad sepa. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Intendente, por el recibimiento, a todo el equipo de General Rodríguez. La verdad que es una alegría. Hoy firmamos, y esto es como ponerlo en papel, esto es un trabajo que se viene haciendo hace ya varios meses con el municipio. Lo decía el Intendente, General Rodríguez, el municipio número 21, en esta modalidad de convenio directo con los municipios. Es un programa, ustedes saben, que en toda la provincia llega a 1.700.000 chicos, todos los días comen en la escuela pública de la provincia. Es un programa que se realiza con fondos provinciales, lo que cambia es la modalidad. Y son 21 municipios, pero ya es el 40% de la matrícula. Con la incorporación de General Rodríguez llegamos al 40% de la matrícula en esta modalidad, que la venimos evaluando, y no solamente una mejora en los fondos, sino en el monitoreo, en el control, y en esa enorme cadena que empieza en una oficina en La Plata con la transferencia de fondos y termina en el plato de comida de cada chico. Bueno, en eso estamos trabajando para que haya, por primera vez hay un menú nutricional obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos con CESNI y con CPEA, que son dos instituciones que son decanas en materia de nutrición infantil y que nos permiten hacer este seguimiento en toda la provincia de Buenos Aires. Y aparte un capítulo que no es menor, que es la puesta en valor y mejora de cocinas y espacios de comedor de muchas de las escuelas de nuestra provincia, que obviamente por antigüedad, por la falta de mantenimiento del tiempo, no siempre estaban en condiciones. Y el reconocimiento también a los equipos, no solo municipales, sino sobre todo los auxiliares de cocina que trabajan en cada una de las escuelas y que son los que se ponen al hombro todos los días de este trabajo, y a los que también le agregamos en esta modalidad, en muchos casos por primera vez, capacitación en manipulación de alimentos, en traumatología. Es decir, esto es un sistema, es un sistema que cuidamos entre todos, y es una definición de la gobernadora, como decía el intendente, desde el día uno haber puesto el foco en esto, por eso llevamos acumulado desde 2015 hasta ahora un 245% aumento en lo que tiene que ver con los fondos del SAE. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando. Yo le agradezco al equipo local que recién hablábamos un poco de ponerse este desafío al hombro. Van a contar con el apoyo y el acompañamiento no solo técnico, sino también de los equipos nutricionales de la provincia para hacer esto. Y en definitiva el objetivo es ese, que esto es una política no solo alimentaria, sino también una política educativa, como dijimos recién. Ministro, me quería hacer una pregunta porque quería dar tres notas. La Galenación Electrográfica, que el otro día hizo una nota para un tamaño, donde logueaba el trabajo suyo y la gobernadora. Después en un canal de la Ciudad de Buenos Aires leía que hace, cuando asumió usted, primero tuvo que pintar una deuda grande, la calidad de vida que tenían los comedores. Después, de superar esa deuda, aumentar el dinero, el desembolso. Y ahora el tercero es la calidad de vida. Y lo relaciono con otro tema a nivel local, que han hecho mis colegas, que es a través de la gestión del Intendente Hoover. Se ha trabajado mucho en las escuelas, el tema de las claras y demás. ¿Todo esto ha llevado a esta conclusión, a este convenio? Sí, tiene que ver con eso. Es decir, es una mirada integral, es un tema que tal vez no estaba en la agenda en el 2015. La definición de la gobernadora, como usted decía bien, empezamos primero pagando una deuda de 740 millones de pesos que tenía la provincia con los consejos escolares, y a su vez esos consejos escolares con los proveedores, que es cómo funciona el mecanismo, porque quienes contratan son los consejos escolares y los municipios. Y después, primero, el equipo de Facundo Mar tuvo mucho que ver al inicio de la gestión, en esta definición de que el aprendizaje está muy vinculado a lo que los chicos reciben como alimentación. Hay un dato que me parece que es una buena muestra, porque nosotros llegamos, solo uno de cada tres desayunos recibía leche. O mejor dicho, tres de cada diez. Hoy son nueve de cada diez. Estamos trabajando, obviamente, para cumplimentar el 100% de esta meta, pero digo esto como un indicador de algo que para nosotros es fundamental, que es la nutrición, y cómo eso se refleja en lo que los chicos aprenden. Por eso también, el trabajo que hacemos con el Ministerio de Educación de la provincia, las evaluaciones a aprender, saber dónde estamos parados, qué es lo que necesitamos, y también la modificación de esto que anunciaba el presidente hace algunos días, por ejemplo, esta modificación en la forma de enseñar matemáticas, que tiene que ver con preparar a nuestros chicos para la tecnología, para los empleos que se vienen, en un área donde los resultados no vienen siendo buenos desde hace mucho tiempo. Todo está vinculado, por supuesto, a la infraestructura de la escuela y la calidad de servicio alimentario van de la mano. Sí, en el menú que nos explicaba recién Laura, como volviendo a que decía Santiago, con el tema de la copa de leche y lo importante de los lácteos, que bueno, por eso lo podés explicar vos, va a estar todos los días. Tiene que estar todos los días. O sea, hay una determinada cantidad de condiciones que hay que cumplir, por lo menos ya no es, digamos, a voluntad de quién cocina o de quién maneja cada uno de los comedores en las escuelas, sino que se tiene que seguir estrictamente lo que se baje directamente a cada una de las escuelas en función de lo que embarque, bueno, nuestro equipo de nutricionistas. Pero por ahí, Ricardo, vos que sos... Antes de iniciar las preguntas que terminen con las expresiones, y después a ver cómo... Bueno, sí. Bueno, contarles que contamos con un equipo técnico, somos tres licenciadas de nutrición que vamos a estar trabajando, y aparte, bueno, en total vamos a ser más o menos 10 personas a cargo de esta implementación. No vamos a hablar más de calorías, ya esa palabra ya está, vamos a hablar de calidad nutricional, sabemos la importancia de la nutrición en el aprendizaje de los niños a futuro. Así que, bueno, vamos a acompañar esto con educación alimentaria. Lo más importante, porque uno va con cambios, yo voy el primer día con un menú nuevo, con muchas verduras, con muchas legumbres, con lácteos de lunes a viernes. Entonces, vamos a tener una etapa de educación alimentaria para todos, para las mamás, para los nenes, en las aulas, y también para las cocineras, que vienen trabajando de una forma hace muchos años, y bueno, lo que vamos a hacer es acompañarlas, ¿sí? El menú lo vamos a establecer según las recomendaciones que existen, que están marcadas por el CESNI, por las tablas, y eso lo vamos a tratar para que se cumpla, cumplir calcio, hierro, proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales, y bueno, yo creo que lo vamos a llevar adelante en forma exitosa. Vamos a presentar a la licenciada que está por acá, Paola Quintero, que va a estar a cargo de... Vení, vení, acercate, acercate de la casa chica, pero viste el corazón grande. No, querés que vení. Pasad y no pasa nada, Héctor. Es una reunión de trabajo. Presentála. Bueno, Paola, forma parte ahora del equipo de nutrición, estamos todo el tiempo dando charlas por todos lados, así que bueno, nos pareció la persona indicada, trabaja conmigo todo el tiempo, me está yo también acompañándola, ya de hecho estuvimos sentadas estudiando y estudiando, así que bueno, ella va a estar manejando la oficina, digamos, el servicio alimentario, bueno, con el equipo de trabajo también que estamos armando. ¿Querés apuntar algo? No, eh... Para que te parás, para que te parás. Corremos más para allá. Es un... Bueno, es un excelente compromiso, la verdad que es una gran responsabilidad, la alimentación en los niños es súper importante, como decía Laura, para asegurar el aprendizaje futuro y poder garantizar salud, sobre todo, en esta población escolar, así que la responsabilidad es grande, estoy muy orgullosa de que el Intendente acceda a este gran compromiso, creo que se puede hacer este gran cambio, hay un equipo por detrás, y bueno, esperamos la colaboración de todas las instituciones, que es todo para el mejor. Bueno, gracias. Ahora sí, y lo vuelvo a todos.